Oiga, vámonos ahora a otros frentes. El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, la actual directora, Teresa Mora, se ha cansado de echarle la culpa a la anterior administración de todo lo que está pasando en el Colegio de Bachilleres. Platiqué con Gaspar Romero, exdirector del COBAEM, además también fue dirigente del sindicato. Conoce muy bien el subsistema Gaspar, mucho muy bien. Y él responde, dice que como director general durante los años 2017 y 2018 hubo auditorías de la Secretaría de la Función Pública Federal, de la Auditoría Superior de Michoacán, de la Auditoría Superior de la Federación, del Congreso del Estado, de la Secretaría de la Contraloría Estatal. La Auditoría Superior le hizo tres auditorías, no una, y además reta a Teresa Mora, que digamos que también es de las que tira la piedra y esconde la mano, la reta a que ponga los señalamientos directamente en la mesa y que está listo para responder cualquier señalamiento. No se manejaron mal las cosas, dice Gaspar. Hay indicadores que lo demuestran. Y es que la gota que derramó el vaso fue una información, información entrecomillada, muy mal intencionada que se publicó en un diario de circulación nacional y que fue completamente falsa. Pero bueno, a lo que está diciendo la actual administración y Teresa Mora del Colegio de Bachilleres, así responde Gaspar Romero. Quiero decirte que en mi periodo, ya siendo director general, me tocaron afrontar las auditorías del 2017-18 por la Función Pública, por la Auditoría Superior de Michoacán, por la Auditoría Superior de la Federación, por el propio Congreso, por la Contraloría, y así se fueron dando. Hoy hay esta cantidad de auditorías, pero déjame decirte que la Auditoría Superior de Michoacán que tiene una auditoría, hizo tres, sobre tres rubros, la Contraloría, sobre una auditoría, también puso tres rubros a revisar. Y esto creo que es un proceso hasta cierto punto normal que ha tenido el colegio. Nosotros estamos preparados para que en caso de que recurra algo, pues estar preparados para dar la respuesta que corresponda a los señalamientos que se hagan. Y no es cierto que se manejó mal las cosas en el colegio de Bachilleres, también lo dejo en claro. No es cierto, ahí tenemos indicadores que demostramos nosotros cómo mejoramos en muchos indicadores básicos que son fundamentales para la DGB y la Secretaría de Educación Media Superior a nivel nacional y federal, donde mejoramos en el abandono, mejoramos en la eficiencia terminal, en aprovechamiento. Destuvimos mucho y sobre todo destaco mucho al abandono, porque cuando nosotros llegamos, cuando llega el gobierno del ingeniero silvano, fallamos casi el 19% de abandono, éramos el subsistema número uno en abandono en todo el estado de los 28 estados del país. Y cuando termina el gobierno del ingeniero silvano, lo dejamos en 10.5%, o sea, redujimos casi en un 50% el abandono, que era un punto muy complejo. Y todo esto lo informamos ante la Junta de Gobierno. ¡Gracias!